Mi mamá siempre me ha dicho que persiga lo que yo quiera hacer, trabajar en algo que me gusta, que yo me sienta apasionada, y eso es lo que hago, en parte el trabajo, lo adoro, y en parte la comunidad que estoy en la cámara, en el nuevo comité que tenemos, que es el Comité de Damas Latinoamericanas, y ahorita tenemos un proyecto que acabamos de hacer, como yo soy de Bratwood, siempre he vivido en Bratwood, estoy de parte en Clean the Streets, que también es un evento que viene y lo hacemos todos los años, que limpiamos las calles de Bratwood, Bayshore y Central Islip. En CODALA, que es el Comité de Damas Latinoamericanas, la misión es empoderar a la mujer, no solamente a la mujer, pero realmente a todos. Estamos trabajando con muchas de las organizaciones en la área, y es más como un apoyo a la comunidad por parte de las damas en nuestra área. Me considero una mujer de éxito porque yo siento que estoy bien apasionada de lo que hago, siempre lo hago al 100%, 100% me han enseñado la disciplina, siempre estoy, you know, a mission base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!